Durante tres días contamos en la ciudad de Medellín con la grata presencia de altos funcionarios del gobierno de República Dominicana. Les enseñamos a estos altos funcionarios todas las estrategias que hemos implementado al interior del SENA para lograr que nuestros jóvenes se inserten con éxito en las nuevas dinámicas generadas por la cuarta revolución industrial, la transformación digital, la convergencia tecnológica. Nos parece sumamente interesante ver cómo los aprendices, como le llaman, los profesores, los facilitadores, los ejecutivos están enamorados de la institución. La vocación de servicio, su compromiso con aprender, su deseo de ser mejores, su vocación de innovación nos parecen extraordinarios. Todo esto nos lo llevamos porque estamos nosotros como nación en la República Dominicana viviendo un particular momento. Estamos cambiando, queremos cambiar el país, queremos cambiar sus instituciones y queremos cambiar su gente. Ha sido formidable esta experiencia.